¡Hola chicos y chicas! Hoy vamos a hacer el experimento de cómo separar la sal de la pimienta. ¿Saben qué es la electricidad estática? La electricidad estática proviene del griego, que significa ámbar o amarillo. ¡Comenzamos! Los ingredientes que vamos a necesitar van a ser sal, pimienta, un plato y una cuchara de plástico. Lo primero que vamos a hacer va a ser echar sal en el plato. Ahora vamos a echar pimienta. Ahora lo removamos. Ahora lo que vamos a hacer va a ser coger la cuchara y pasárnosla por todo nuestro cuerpo. Y ahora lo vamos a acercar a la pimienta y la sal. ¡Gracias! ¡Gracias! Como veis, como veis, la pimienta se ha pegado a la cuchara porque ocurre esto y ocurre porque la pimienta es más ligera que la sal. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. ¡Adiós!